Música Hola muchachos, bienvenidos al segundo laboratorio de Aprendiendo con Mr. López especialmente para esta clase de aire acondicionado Vamos a hacer un segundo laboratorio muy interesante Hoy vamos a usar el set de presión, de los medidores de presión el Pressure Gauge y tenemos el reloj de baja y el reloj de alta y hoy quiero que en la unidad de aire acondicionado de su bote, de su carro casa el aire acondicionado que usted tenga en su residencia busquemos donde están el feeling de alta presión y el de baja presión y conectemos los manómetros apropiadamente recuerde que la manguera amarilla en la mitad la vamos a dejar aislada cerrada ahí mismo en la unidad es decir, ella no va a estar haciendo nada va a estar perfectamente apretada en la unidad y los relojes de alta y de baja completamente cerrados ok, y luego vamos a conectar el reloj de alta y vamos a conectar el reloj de baja en los manómetros, en los feedings de alta presión y de baja presión y que vamos a hacer una vez que tengamos conectados los relojes de alta y baja presión vamos a medir presiones en el lado de alta y en el lado de baja con la unidad de aire acondicionado apagada y vamos a copiar esos valores en un papel todo este video me lo van a mandar, me lo van a mandar a mi correo de info arroba misterlopezclases.com o el de info arroba aprendiendo con misterlopez.com muy bien cuando ya hayamos leído presiones con el equipo apagado entonces vamos a prender la unidad de aire acondicionado vamos a ir al termostato, la vamos a encender y vamos a leer las nuevas presiones en baja y en alta antes de eso quiero que entren a internet y busquen de acuerdo al refrigerante que usa la unidad que está aquí en el label del equipo aparece que refrigerante usa vamos a ir a mirar que presiones son las usuales que hacen en baja y en alta y las vamos a copiar en un papel y vamos a verificar que mi unidad está haciendo esas presiones en alta y en baja y con una pistola láser de medición de temperatura vamos a medir temperatura en las dos tuberías de entrada y salida al compresor temperatura y temperatura y vamos a medir temperatura antes del expansion valve y después del expansion valve después del capillary pipe y vamos a copiar esos valores y me los van a hacer llegar en un video una vez más vamos a medir presiones con equipo apagado y presiones con equipo encendido temperaturas en la descarga y en la succión del compresor y temperaturas en el lado izquierdo y lado derecho de la válvula de expansión ese va a ser nuestro segundo laboratorio y después con esa información vamos a hacer una tarea ok, quiero ver el video, hágamelo llegar y ahí tiene 5 puntos extras ¡Gracias!